Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Ella es tan bonita, por ahí la solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video